Hola que tal amigos del youtube buenas noches pues esta es mi cena del día de hoy primer día de la segunda semana verdad vamos a comernos un platito con papaya y le vamos a poner queso cottage esto es lo que vamos a comer a cenar perdón y tenemos una tacita de gelatina también lista y una taza de avena con leche entonces chicos esta es nuestra cena del día de hoy espero que les guste provechito nos vemos el día de mañana a la hora del desayuno si dios no lo permite y que tengan excelente noche la maguien de aquí con toda la actitud del mundo que tengan excelente noche